gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r ray goza todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete da like más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias pokemon go ideas para fiestas pokemon go es un videojuego de aventura pionero en realidad aumentada desarrollado para dispositivos y os y android el juego consiste en buscar capturar y luchar con los personajes de la exitosa saga pokemon escondidos en ubicaciones del mundo real lo que establece que hay que desplazarse físicamente por las ciudades para progresar es un boom en todo el mundo que atrapa tanto a niños como a adultos aquí traemos este resumen de las mejores ideas para una fiesta divertida con esta temática a tu hijo que ama el juego estamos seguros que le encantará esta tarjeta de invitacón súper colorida y moderna nos pareció la más destacada y es muy fácil de hacer pokemon go pikachu birthday party cumpleaños tarjeta invitación puedes dibujar a mano a pikachu en vasos de papel amarillo con un rotulador negro también en globos queda tan lindo pokemon go pikachu vasos pokemon go y pikachu vallons party ideas puedes hornear o encargar este enorme y delicioso poke pastel pokemon go birthday party cumpleaños cake torta a la torta se puede acompañar con estos preciosos y creativos kukakes pokemon go pikachu birthday party cumpleaños kukakes demostramos cómo decorar el lugar con diferentes tipos de globos de la temática pokemon o pokemon go pikachu birthday party cumpleaños decoración la siguiente decoración es para un grupo de invitados pequeño y es recomendable un menú simple puede ser placa de snack pokeball con queso cheddar blanco y fresas palomitas de maíz con sal marina mezclado con chocolate adorables pastelitos decorados de pikachu y pokeball botellitas llenas de limonada con sorbetes del mismo color que los vasitos varios accesorios temáticos pokemon paja de papel vasos con flechas y de las bandejas azules cuadrados para que el cumple sea más divertido se pueden organizar juegos estos dos primeros juegos requieren un poco de trabajo de preparación pero son muy baratos y divertidos para ambos se utilizan los mismos materiales alrededor de 140 pelotas de ping pong aerosol con pintura roja cinta blanca y cinta washi negro o un marcador sharpie colocar 70 de las bolas en un florero de vidrio grande y a medida que va llegando cada invitado pedirles que escriban su nombre y el número de porque vais en el contenedor si quieres puedes dejar una pista como el número está entre 18 a 102 una vez que el juego de adivinanzas terminó tomar las pokeballs y esparcirlas por todo el patio repartir bolsas y dejar que los niños corren alrededor del patio para capturar tantas pokeballs como ellos puedan al final contar las bolas que encontraron para ver quién ganó creo que esto puede haber sido más de un desafío que el juego en sí el siguiente compilado de imágenes para colorear resultan excelentes para regalar a los invitados a los chicos le encantará este librito imprimible lo puedes regalar junto con las bolsitas con golosinas te presentamos esta idea súper sencilla de realizar recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a r raygoza 67 arroba gmail puntocom este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiéndalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias